Evita contagios manteniendo la distancia entre tu obra y el COVID-19. Con Melon, aprende a ocupar tu aplicación Mi Obra, para que puedas firmar de manera digital y evitar contagios. Te enseñamos cómo. Puedes recibir la guía electrónica escaneando el código QR que te muestra el operador Mixer. O mucho más fácil, a través de tu app Mi Obra, donde recibirás una notificación para firmar la guía. Para ingresar a Mi Obra, debes ingresar el código de obra y el número de la guía de despacho, o con tu usuario y contraseña de Melon Online. Luego ingresa a la sección Guías activas. Selecciona Ver guía. Luego puedes visualizar la guía de despacho completa, con toda la información relacionada a tu despacho. Ingresa tus datos y puedes agregar observaciones si lo requieres. Si consideras que se debe corregir algún dato, puedes solicitar una revisión para que el operador Mixer haga la corrección necesaria y te envíe nuevamente la guía para firmar. Si toda la información es correcta, procedamos a la firma digital. Para aprobar el despacho, debes seleccionar la opción Recepcionar guía. Firma directamente en la pantalla de tu dispositivo. Luego presiona Enviar firma. Al hacerlo, le llegará una notificación al operador Mixer a su aplicación. Y a ti un correo electrónico con la guía firmada y con el detalle incorporado. Puedes revisar el detalle de la guía firmada en Guías activas o en Detalle de pedidos. Si no se recepciona el material o si hay un error con la entrega, puedes rechazar el despacho. Para esto, en la pantalla con el detalle de la guía, debes ir a Rechazar guía. Quedarán guardados los comentarios y los datos de quién rechaza la guía. Verás un mensaje de confirmación en pantalla y te contactaremos para regularizar. Gracias a la nueva modalidad de firma digital, nos podremos mantener más seguros, mantener la distancia y seguir avanzando con nuestras obras. Melón está contigo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente al ciclo webinar 2020 Melón siempre contigo. Mi nombre es Tamara Droguet, soy Product Planner de Melón Hormigones y estoy a cargo de la línea de obras civiles. Pertenezco a la subgerencia de soluciones constructivas y hoy nuestro jefe de asesoría técnica y examinador SNARF, Gonzalo Álvarez, nos presentará sobre Chotcred. Y al igual que nuestros webinars anteriores, sortearemos una tablet entre las personas que contesten la encuesta final y participen activamente durante el webinar. Aprovecho de recordarles que pueden realizar sus preguntas por el chat en el lado derecho, si no me equivoco, y las que responderemos al final del webinar. A continuación, Gonzalo se toma las pantallas para dar inicio a nuestro tercer webinar de Melón siempre contigo. Adelante Gonzalo. Muchas gracias, Tamara. Bueno, como le explicaba Tamara, a continuación vamos a realizar la presentación respecto al hormigón, o en este caso al Chotcred. Como les comentaba, mi nombre es Gonzalo Álvarez, yo soy jefe de asesoría técnica de Melón Hormigones y Melón Cemento a nivel nacional, y aparte también soy examinador FNARF. Respecto a los contenidos que vamos a ver el día de hoy, es qué es el Chotcred, vamos a ver las diversas aplicaciones en las cuales hoy día podemos aplicar Chotcred, los beneficios, sus características, los componentes del Chotcred, los ensayos más comunes que podemos aplicar o realizar, y en este caso cuál es el enfoque integral que hoy día se puede generar o proponer como Melón Hormigones respecto a este producto. Respecto a qué es el Chotcred, el Chotcred es la mezcla de cemento agregados y agua proyectada en forma neumática, desde la boquilla hace su lugar de colocación para producir una masa densa y homogénea. Esto quiere decir que es un hormigón, el cual es proyectado a una alta velocidad, gracias a la impulsión de aire y presión, en este caso a través de un equipo, ya sea un robot Chotc o una bomba, y lo cual nos genera un hormigón compactado y proyectado. Concreto proyectado contra un sustrato a gran velocidad y compactado por su propio momentum. Esto es la definición de acuerdo a la guía austriaca, la guía en este caso es una de las normas madres respecto a lo que es el Chotcred hoy en día a nivel mundial. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? Las aplicaciones más comunes para el Chotcred tenemos revestimiento de túnel y galerías, sostenimiento de taludes, revestimiento de canales, construcción de piscinas, construcción de estructuras de geometría compleja, reparación de estructuras dañadas, por ejemplo. Este último ítem respecto a la reparación de estructuras dañadas es uno de los que hoy día se está utilizando con mayor frecuencia. Por ejemplo, cuando existe algún incendio en alguna estructura o en alguna edificación, se generan refuerzos o se rehabilitan las estructuras con la utilización hoy en día del Chotcred. ¿Cuáles son los beneficios? Bajo índice de rebote, diseño de producto acorde a los requerimientos de cada proyecto, alto desarrollo de resistencia a 12 y 24 horas, esto que va muy en línea respecto a las especificaciones técnicas de cada proyecto, alta mantención de trabajabilidad, flexibilidad en la colocación y según requerimiento y zona geográfica puede ser entregado en vía, en este caso seco o húmedo. Por ejemplo, el Chotcred lo podemos entregar seco, es decir, en Big Bag, desde Arica hasta Copiapó, donde las materias primas nos permiten, por ejemplo, hacer una mezcla de hormigón seco, sin considerar agua y los aditivos, y entregar esto en formato Big Bag. Ya desde Copiapó hacia el sur, por el tema mismo de la humedad de los áridos, ya se debe entregar en formato húmedo. ¿Cuáles son las características del Chotcred? Su formulación y fabricación responde a las especificaciones solicitadas. Esto quiere decir que todos los hormigones, los Chotcred que nosotros generamos como melón hormigones, se apegan a las especificaciones técnicas de cada proyecto. Ya por eso es sumamente importante que al momento de realizar cotizaciones de hormigones proyectados, sean adjuntadas las especificaciones técnicas para que nosotros, junto con nuestro área de diseño, podamos formular el producto que más, en este caso, cumpla con los requisitos que ustedes nos están solicitando. Tamaño máximo de área de 10 milímetros, un asentamiento de cono que puede ir de un cono 8 hasta un cono fluido, mantención de trabajabilidad según la especificación, hemos tenido proyectos en los cuales nos han pedido mantenciones de trabajabilidad de 8 horas, en los cuales hemos permitido lograr esas características con la incorporación de inhibidores de fraguado, previo pruebas de aptitud y pruebas de hormigones en nuestras instalaciones. Y según proyecto, puede incorporar microsílice, nanosílice y o fibras. Otras características, otras materias primas que se podrían incorporar, por ejemplo, que nos ha tocado, ha sido pigmento, por ejemplo, nos ha tocado suministrar chocos con color para generar, en este caso, fortificaciones ornamentales en algunos proyectos. Gonzalo, tenemos la primera pregunta, voy a publicarla para que la gente que esté participando conteste. Y la pregunta que estamos haciendo es, ¿cuál de los beneficios que tú has nombrado ellos valoran más? Tenemos el bajo índice de rebote, la alta mantención de la trabajabilidad, el acompañamiento técnico en el proyecto, el alto desarrollo de la resistencia, ya sea 12 o 24 horas, y el diseño del producto acorde a los requerimientos de cada proyecto. Así que vamos a esperar que nos contesten la encuesta. También apareció una ventanita emergente, en donde pueden descargar la ficha del producto, y les recordamos que las personas que participen, tanto en estas actividades interactivas como en la encuesta final, están participando en el sorteo de una tablet. ¿Ya? Vamos a dar unos segundos, Gonzalo, está la gente contestando. Está un poco dividida ahí la votación, te voy contando que está bastante peleado. Así que vamos a dar unos segundos. También recuerden que pueden hacer preguntas al lado derecho de su pantalla, las preguntas las vamos a contestar al final del webinar, donde vamos a tener una ronda de preguntas, donde Gonzalo va a responder todas las dudas que tengan, y aquellas que no alcancemos a responder, se responden a través de correo electrónico en forma personalizada. ¿Siguen contestando? Por eso no cierro la encuesta, Gonzalo. Vamos a darle un segundo, sí, en honor al tiempo, y vamos a ver qué se da. Ya, la voy a cerrar. Pero, ok. Cerrando la encuesta, te cuento que el 47% de las personas, si bien estuvo un poco peleado en un principio, ellos valoran el diseño de producto acorde a los requerimientos de cada proyecto. Y la otra alternativa que ellos valoran alto es el alto desarrollo de resistencia a 12 y 24 horas. Súper, perfecto. Mira, Tamara, en ambas respuestas, en este caso, ambas alternativas, opciones, van muy de la mano, considerando que hoy día todos los requerimientos de alta resistencia iniciales van a depender de la especificación del proyecto. Hoy día nos encontramos con especificaciones que nos solicitan, por ejemplo, permeabilidad y resistencia a los 28 días, pero tenemos otros proyectos que nos solicitan resistencias tempranas, resistencia a la hora, por ejemplo, 12 o 24 horas. Por lo tanto, efectivamente, es sumamente importante entender, y como les comentaba en unas láminas anteriores, respecto al tema de las especificaciones técnicas, y en base a eso nosotros poder acotarnos y cumplir esos requerimientos. Para seguir avanzando en la presentación, una de las cosas importantes, acá tenemos un diagrama de cómo se distribuyen las materias primas, cómo está compuesto el hormigón proyectado. El hormigón proyectado está compuesto por cemento, agua, aditivo más aire y área total. El cemento tiene una participación de alrededor de un 20% en el volumen total, el agua un 9%, el aditivo y el aire entre un 1 y un 4% y un árido total, y el árido total tiene una participación cerca del 70%. Como ustedes se pueden dar cuenta respecto a los porcentajes, las participaciones de los componentes, el árido es el que se lleva el mayor peso, y para esto es sumamente importante tener bien caracterizado y manejar y controlar la calidad de las materias primas que se utilizan en el hormigón proyectado para obtener buenos resultados. Ahí tenemos una fotografía de una dosificación tipo, en este caso para un proyecto en el cual nos estaban solicitando cumplimiento de J2 de resistencias tempranas, en el cual ahí tenemos un gráfico, en este caso la imagen donde se indica más o menos cuáles son las distribuciones respecto al cemento, a las arenas que se utilizan, y en este caso era con incorporación de microsílice. Respecto a los agregados, como les comentaba, se lleva un 70% del peso respecto al volumen de la mezcla, por lo tanto es sumamente importante tener una buena graduación de los áridos, tener una buena calidad y un buen control. Hay distintas formas, en este caso hay distintos tipos de áridos que se pueden encontrar a lo largo de Chile, pero lo importante es que tengan una buena graduación. Esto quiere decir, como se ve en la primera imagen, es tener un árido que sea, que su granulometría permita tener una mezcla compacta. En la siguiente imagen, por ejemplo, tenemos una que es mal graduada, donde quedan espacios donde no son cubiertas por materiales y eso te genera problemas de resistencia, problemas de compacidad, incumplimiento, por ejemplo, en algunos casos de permeabilidad, etc. Hoy hay especificaciones que se centran en normativas locales y adicionalmente también se toman datos y se toman bandas de documentos internacionales, como por ejemplo, que es SNARK, y limitan los tamaños máximos entre 8 y 10 milímetros. El objetivo, en este caso de los agregados, es el proporcionamiento de una mezcla de concreto proyectado, es producir un chocret que sea económico, que sea fácil de trabajar, de colocar en este caso, que sea trabajable y que sea fácil de transportar, de bombear y de proyectar. Para eso, si el agregado genera vacíos, por ejemplo, como les comentaba, en una mezcla mal graduada, las partículas más finas pasarán entre los espacios, resultando la separación o la segregación de la mezcla. O también generando exudación. La exudación es un fenómeno que se genera por la separación de las partículas y dentro de los inconvenientes que te genera la exudación es que se taponean las líneas del robot shot o de la bomba, en este caso el equipo que se está ocupando para la proyección. Ahí tenemos una imagen respecto a cómo se genera este fenómeno de taponamiento en las líneas a la presencia de la exudación. En este caso, la presión de aire, como es constante, va a tratar de empujar las partículas que conforman la mezcla y al estar exudadas, se van a separar y se va a generar un taponamiento o una acumulación de aire grueso. Por lo tanto, ya no se va a poder bombear. Esta es la banda, una de las bandas más utilizadas hoy en día en las especificaciones de Chocres. Esta es una banda de la normativa EFNARC, donde te entrega una banda de trabajo recomendada para obtener una buena compacidad y una buena trabajabilidad de la mezcla. Respecto al cemento, el cemento en este caso se clasifica de acuerdo a la CTMS 595. En este caso es un cemento con adiciones. Tenemos en este caso cuatro tipos de cemento, que es el tipo IS, cemento por lan con escoria del torno, el IP, que es cemento por lan pusolánico, el IL, por lan con caliza y el IT es cemento ternario. Ahí tenemos en este caso el cemento por lan con escoria del torno, tiene un 80% de cemento por lan y un 20% de escoria. El por lan pusolánico tiene alrededor de un 85% cemento puro y un 15% pusolana. El por lan con caliza, un 90% cemento por lan y un 10% de caliza. Y el cemento ternario, un 60% de cemento por lan más un 20% de pusolana y un 20% de escoria del torno. Adicionalmente, la CTMS 150 clasifica los cementos por lan en cinco categorías, que va desde la 1 para uso general hasta el tipo 5, donde se especifica para alta resistencia a los sulfatos. De acuerdo a la parte, el lugar geográfico o las características del proyecto es la clasificación o el tipo de cemento que hoy día se debe utilizar. Hoy día, por estar en este caso en Chile, se recomienda los cementos que hoy día existen dentro del mercado son cementos adicionados, son por lan pusolánico y eso está asociado directamente a la sulforesistencia. El fraguado y el desarrollo y la resistencia del cemento depende de las propiedades específicas del cemento utilizado y estos factores incluyen el tipo de cemento, como les comentaba, dependiendo ahí del uso de la estructura o de las especificaciones técnicas, el tipo de cemento que te exigen para el proyecto. Tenemos la finura, el contenido de C3A, que el contenido de C3A, la variación de este contenido de aluminato tricalcico te impacta directamente en las demandas de agua libre y las demandas de aditivo hiperplastificante. El contenido de yeso, el contenido en cemento, presencia de aditivos, suministro de granel o en saco. Por estas razones, se debe elegir el origen del cemento con cuidado durante las pruebas previas para de esta forma tener esa variable bien acotada y no tener problemas posteriormente con el tipo de cemento que se está utilizando o que sea un cemento muy inestable en el tiempo que te genera después incompatibilidades con los aditivos y te puede generar un problema mayor. Respecto a los aditivos, hoy día hay cuatro grandes familias de aditivos o adiciones. En este caso, tenemos aditivos donde están los superplastificantes, los plastificantes, el inhibidor de traguado, los BMA o los anti-watch out. Más adelante vamos a ver punto por punto cuáles son las características y en qué nos ayudan dentro de la dosificación este tipo de aditivos. Tenemos los acelerantes, los acelerantes alcalifrí y acelerantes alcalino. Tenemos las adiciones que pueden ser microsílice, impermeabilizantes, nanosílice y respecto a las fibras, podemos encontrar fibras metálicas y fibras de polipropileno. En el siguiente cuadro vemos cuáles son los beneficios de la utilización de cada uno de estos aditivos. Por ejemplo, el plastificante nos ayuda a reducir los polos de la capilaridad, ayuda a la prevención de fisuras, incrementa la capacidad de colocación, ayuda en los tiempos de colocación y ayuda a la terminación superficial. Los otros aditivos que se ocupan mucho son los superplastificantes, los cuales son características muy similares a la del plastificante, pero la diferencia es que te genera una mayor reducción de agua y eso nos permite también alcanzar resistencias iniciales mucho más altas. Uno de los aditivos que se está ingresando con fuerza, por ejemplo, son los BMA o los modificadores de viscosidad, los cuales nos ayudan mucho a mejorar la homogeneidad del producto, mejorar la bombeabilidad, por ejemplo, en los sectores donde tengamos áridos que tengan una muy baja material pasante en malla 50, nos permite incorporar y generar un gel que nos ayuda a la bombeabilidad y también eso ayuda a la terminación superficial. Como les comentaba, respecto a las reducciones de agua, tenemos en primer rango los plastificantes que tienen una baja reducción de agua que puede ir dependiendo del tipo de aditivo entre un 5 y un 15%. Luego tenemos los super plastificantes que eso ya nos permite reducir un poco más de porcentaje de reducción de agua y finalmente tenemos los super plastificantes los PSE que eso nos generan reducciones de agua mucho mayores cercana al 30% y eso nos permite lograr una mayor resistencia resistencia temprana y en este caso manteniendo las relaciones agua-cemento. Dentro de los super plastificantes o más utilizados están los policarboxilatos que en este caso son grandes moléculas que actúan como barrera entre las partículas de cemento esto nos permite un impedimiento estérico es decir que nos protege la partícula de cemento y eso nos ayuda a poder mantener o evitar esta reacción química que existe entre el cemento el agua y el aditivo por una mayor cantidad de tiempo tiene una alta eficiencia dispersando partículas de cemento evitando los flóculos gran aumento de la trabajabilidad y reducciones de agua hasta un 45% estos aditivos se ocupan generalmente en los aditivos en los chocret que son fluidos que están con docilidades sobre 20 centímetros la calidad de la pasta finalmente depende de la relación agua-cemento es decir a menor relación agua-cemento va a ser mucho mejor calidad de pasta y eso nos va a permitir aumentar las resistencias iniciales del producto hoy en día dependiendo de los requerimientos podemos encontrar chocres que tienen relaciones agua-cemento 0.60 a tener chocres que tengan relaciones agua-cemento de 0.40 o inferiores eso va a depender mucho de los requerimientos y de los cumplimientos de las resistencias tempranas por ejemplo para J2 en este caso requerimientos de cumplimiento de un megapascal a la hora nosotros trabajamos con relaciones agua-cemento inferiores a 0.45 el efecto es proporcional respecto a la dosis de la dosis en reducción del agua son diseños de mezclas de elevada resistencia temprana y un menor costo total considerando que eso nos permite hoy día a reducir las dosis el agua libre y manteniendo la misma relación en aguasamento nos genera también una menor dosis de cemento diseños de baja porosidad capilar y alta durabilidad eso quiere decir que conseguimos mezclas que sean mucho más compactas con menor penetración de agua en algunos estudios hemos llegado a tener productos con permeabilidad bajo los 5 milímetros minimizan la retracción una mayor eso sí dentro de las de los peros que tienen en este caso en la mayor sensibilidad a los otros componentes de la mezcla en altas dosis por ejemplo el cemento hiloario como les comentaba si tenemos una variación del cemento o tenemos un cemento muy inestable el aditivo el superplastificante en base de policarboxilato es muy sensible a esos cambios por lo tanto tenemos que tener muy bien presidiado cómo se comporta el cemento que se está utilizando para ver si es que es necesario mover alguna perilla por ejemplo del aditivo para evitar tener exudaciones segregaciones etcétera ya eso también te genera por ejemplo los hormigones estructurales te genera una mayor presión a los moldajes por la elevada fluidez por lo tanto en los hormigones estructurales siempre se recomienda tener ahí la supervisión que te está proveyendo los moldajes para tener línea respecto a cómo se comporta ese aumento de presión con el moldaje y evitar que se reviente y también aumenta una mayor aumenta la demanda en el control de calidad estos productos para que sean bien preparados tenemos que tener si o si las plantas personales que sean calificadas en la preparación de estos productos con esta tecnología para evitar tener desviaciones en el proceso en el producto final ya sea por conos pasado por pérdida de trabajabilidad o por segregaciones respecto a los acelerantes los acelerantes añadidos la tobera ofrecen las siguientes ventajas es nos permiten un fraguado rápido un endurecimiento rápido un desarrollo de resistencia precoz mayor espesor de capa mejor en el rendimiento de la proyección general reducción del hundimiento y una alta productividad el tema de los acelerantes en este caso hay que verificar la compatibilidad y la configuración de la dosis de acelerante para ver cómo es el comportamiento y con qué mezclas o con qué aditivos podemos lograr el mejor performance del producto dentro de los inconvenientes de la utilización del acelerante donde hay que tener un poquito más de precaución por ejemplo son los casos cuando hay excesos de desmoldante esto puede provocar un fraguá instantáneo es decir sin endurecimiento o una menor resistencia final un exceso acelerante lo que te puede generar es que el hormigón o el shock vaya a fraguar en el momento que va en el aire y cuando llegue el estrato ya esté endurecido y eso te genera aumentos de rebote algunos tipos son alcalinos que son corrosivos para la piel y ojos y necesitan mayores precauciones de seguridad hoy en día los alcalinos no se utilizan mucho en Chile considerando todos estos temas de seguridad y los depósitos de almacenamiento según las instrucciones del fabricante se deben respetar por ejemplo los acelerantes sin alcalis solo se deben depositar o guardar en contenedores plásticos o de acero inoxidable nunca en depósitos de acero porque generalmente se pueden generar reacciones dentro de la familia de los acelerantes tenemos los alcalinos en este caso están en base a silicatos sódicos que están líquidos y silicatos modificados que tienen un alto contenido de alcalis un pH por encima 11 eso quiere decir que son muy corrosivos requieren una protección personal contra quemaduras cutáneas y oculares presentan un rápido endurecimiento pero pueden reducir notablemente la resistencia final hasta un 50% alrededor y la durabilidad especialmente con dosis excesivas en este caso ahí se genera un fenómeno que uno esté finalmente quemando el choc y eso te produce que un elevado desarrollo inicial de resistencia pero a 28 días se estanca el crecimiento y podemos tener un cumplimiento de resistencias finales las dosis típicas van entre un 5 y un 14% respecto al peso cemento una dosis de un 5% de vidrio líquido a menudo disminuye la resistencia final entre un 20 y un 25% eso también es sumamente importante tener bien o considerar en este caso las pérdidas de resistencia con la utilización de acelerante que te indica las especificaciones técnicas para poder cumplir aparte de las resistencias tempranas cumplir también con esas de crecimiento esas caídas de resistencia respecto a los aluminatos de sodio y potasio tienen un alto contenido de alcalis y es caústico tiene pH por encima de 12 son corrosivos requiere una protección pertinocional contra quemaduras cutáneas y oculares al igual que los en base a silicatos sódicos ya tiene un riesgo de reacción alcalisilicato y las dosis típicas son entre 3 y 8% respecto al peso cemento la otra familia son los alcalifrí que son los acelerantes que hoy día más se utilizan en Chile respecto al tipo de acelerante para el chocret son acelerantes sin alcalis con un contenido menor al 1% se basan principalmente en hidróxido de aluminio y sulfatos de aluminio ofrecen un endurecimiento más lento y un desarrollo de la resistencia más rápido que los aluminatos son preferibles porque son menos peligrosos es decir no son cáusticos no son nocivos para la piel y tampoco para los riesgos oculares o quemaduras oculares y permiten un mejor entorno de trabajo estos acelerantes tienen un efecto positivo incluso en la resistencia final y la durabilidad del hormigón se recomienda usar siempre acelerantes sin alcalis para el hormigón proyectado permanentemente ahí se evita el riesgo de la reacción silicato de alcalis y la dosis típica va entre un 5 y un 10% respecto a la dosis de cemento acá tenemos una pequeña tabla resumen respecto a los tres tipos de acelerantes que hoy día existen en el mercado cuáles son sus dosis habituales los ph y cómo te impactan o influyen en la resistencia inicial a igual dosis respecto a la fibra el concepto de la fibra es un filamento alargado y esbelto en forma de manojo malla o hebra de material natural o manufacturado que puede ser distribuido a través del hormigón fresco eso según la ACTM C1116 que es la que regula la fibra la misma norma clasifica las fibras para el hormigón y usen chocres de acuerdo al tipo de material tenemos el tipo 1 que son fibras de acero inoxidable de acero al carbono tenemos el tipo 2 que son fibras de vidrio que pueden sufrir el ataque de los alcalis a menos que sean especialmente producidas como resistente a esto y el tipo 3 son fibras sintéticas de polipropileno de homopileno polímero virgen otros materiales deben poseer historial de durabilidad ¿ya? respecto a las fibras macrosintéticas son monofilamentos fibriladas que se suelen añadir entre 1 o 3 kilos por metro cúbico o entre 0,1 y 0,3 respecto al del volumen las fibras de acero en este caso son deformadas extremo engancho y extremo plano ahí va dependiendo del requisito que debamos cumplir el tipo de fibra y la dosis que se vaya a aplicar suelen añadirse entre 25 a 60 kilos de fibra por metro cúbico o en 0,45 0,75% respecto al volumen total y tenemos las fibras macrosintéticas que tienen una deformación continua una alternativa estructural al acero y la ventaja de estas fibras en comparación a las de acero es que se deben incorporar en menor dosis en este caso se suelen añadir entre 4,5 a 9 kilos por metro cúbico todas las fibras que se incorporan al hormigón proyectado le generan los siguientes beneficios mejoran la cohesión la acumulación o la resistencia al hundimiento reducen o eliminan la necesidad de mallas de acero reducen la contracción plástica y las fracturas por asentamiento aumentan la resistencia a impacto y fragmentación por ejemplo las fibras microsintéticas aparte reducen el desprendimiento explosivo en incendio en túneles por ejemplo estos tipos de fibras se especifican mucho en los túneles que son que se ocupan con vehículos en este caso y las cuales nos ayudan a proteger en caso de que existe un accidente por temas de incendio que se generen explosiones en este caso del choque de los desprendimientos y las macro fibras de acero y sintética aumentan la resistencia a la flexión y la resistencia al corte aumentan la resistencia a la fractura a largo plazo y mejoran la resistencia post fractura y la dureza cuáles son los factores que debemos tener en consideración al momento del diseño y el uso de la mezcla en este caso la aglomeración o los famosos erizos pueden ser un problema si la relación entre la longitud y el diámetro no es baja si la dosis es demasiado alta o si señala demasiado rápido por lo tanto ahí nosotros lo que recomendamos en los casos de que los proyectos generen o tengan como especificado la utilización de fibra es que estas fibras se incorporen al momento de la confección del hormigón durante el amasado en este caso en planta para poder generar una mejor distribución de la fibra en la masa completa del chocre si se genera por ejemplo carga en los puntos de carga de fibra o se incorpora fibra en los puntos de descarga en las obras en este caso hay que generar un amasado mucho más enérgico y existe un alto riesgo de pérdidas de trabajabilidad repentina o que se acumule una mayor cantidad de fibra en la cola del mixer y no quede bien distribuida de manera homogénea en toda la masa la longitud de la fibra no debe superar el 60% del diámetro de la línea de bombeo la buena distribución de la fibra depende de un buen método de dosificación y de la velocidad y así también como la mezcladora en este caso es fundamental que el estado de la LED y las paletas del mixer estén en buenas condiciones para generar una ayuda y facilitar la mezcla de las fibras con la masa del hormigón el uso de fibras puede reducir la trabajabilidad lo que puede compensarse mediante el uso de aditivos plastificantes por eso que va de la mano con el primer punto el tema de las aglomeraciones por eso es ideal que las fibras se puedan incorporar en planta y de esa forma acotar mucho más las demandas de agua respecto a la incorporación de esta fibra en la misma obra Gonzalo antes de la pregunta les voy a compartir un video del proyecto Metro en que participamos y vamos a posterior a esto vamos a tirar la pregunta interactiva para saber qué opinan sobre los aditivos que tú nos comentaste en estos momentos perfecto el proyecto lo que nos comentamos para asegurarnos descarga de la misma con las con la misma con la misma Desde el principio de 2013 se viene desarrollando una obra de gran importancia para Santiago. Esta es la construcción de las líneas 3 y 6 del metro. Conta la línea 3 de 18 estaciones y la línea 6 con 10 estaciones. Entre ambas líneas tenemos 52 piques, donde Melón como presencia estamos en 32 de ellos. Melón desde el principio ha sido un actor principal en el suministro de hormigones. Hasta este momento hemos despachado más de 530.000 metros cúbicos, de los cuales sobre 400.000 cubos ha sido Chocret. Hemos trabajado continuamente durante 24 horas al día, los 7 días de la semana. El proyecto demanda la colocación de Chocret y la colocación de Radiet. Con respecto al Chocret, destaco que es un producto de alta complejidad, tanto en fabricación como en aplicación, y la verdad que debo indicar que cumplimos con las especificaciones técnicas que se nos pedía, y es así como llegamos a despachar un poco más de 50% de este producto de total de proyectos metros. Sin duda este proyecto va a mejorar la caída de vida de muchas personas que se tienen que trasladar a sus respectivos trabajos, y es un gran avance para esta ciudad. Bien Gonzalo, vamos a tirar nuestra segunda pregunta interactiva, y ya a nuestros participantes les aparece la pregunta, dice, ¿cuál de estos aditivos es el más especificado en tus proyectos? Tenemos la alternativa A, con plastificante o superplastificante, B, fibra, C, el antiguachau, D, los acelerantes, y la letra E es micro, nano, sínice o impermeabilizante. Entonces vamos a dar unos segundos para que respondan, y vamos a ver cuáles son los aditivos más especificados en sus proyectos. Les recuerdo que en mano derecha pueden hacer preguntas, ya tenemos varias preguntas en la cola, y a medida que terminemos el webinar, vamos a leer las preguntas y generar esta ronda de preguntas y respuestas de Gonzalo. Además, entre las personas que contesten la encuesta, tanto la encuesta final como estas preguntas interactivas, vamos a estar regalando una tablet, así que sigan participando, sigan aquí, no se vayan, y en la parte inferior de la pantalla les aparece una ventana emergente donde pueden descargar la ficha del producto en cuestión, el software. Tenemos varias respuestas ya, está bastante peleado, una vez más. Vamos a dar unos segundos, creo que ya estamos, voy a cerrar la... Mira, no, se están sumando una última respuesta, no hay un poco indecisos, pero les vamos a dar un segundito para que sigan participando, quizás nos motivó este sorteo de la tablet junto con la encuesta y las preguntas interactivas. Lo bueno es que está participando más gente que en la encuesta anterior, así que vamos a tener mayor, como se dice, reflejo en la respuesta. Excelente. Ya, voy a dar por finalizado. Y te cuento que con respecto a los aditivos más especificados en los proyectos, está súper peleado. Un 34% dice que el aditivo más especificado son los acelerantes y después se comparte la puntuación entre los plastificantes, superplastificantes, fibra y la micro nanosílice impermeabilizante. No hay ninguna votación con el antiguo achado. Ya, perfecto. Mira Tamara, respecto a las alternativas, en este caso las que tuvieron la mayoría, efectivamente hoy día la especificación del acelerante viene prácticamente en casi todos los proyectos, considerando que hoy día cuando hay exigencias de resistencia ultratemprana, se debe trabajar con ello. Al igual que dependiendo de los proyectos, dependiendo de las especificaciones técnicas, en este caso se pueden incorporar fibra o las microsílice, las nanosílice, impermeabilizantes, y equitamente tener que tanto el plastificante como el subplastificante, dependiendo de la docilidad que requieren para el chocre, se consideran sí o sí en las dosificaciones de nuestras mezclas. Bueno, ya para ir finalizando y viendo, ya vimos cuál era la definición de chocres, vimos cuáles son las características principales que deben cumplir los componentes de la mezcla. Ahora vamos a ver los ensayos. Los ensayos que vamos a ver son dependiendo del tipo de utilización que tengamos del chocre, ya sea un soporte temporal o sea un soporte permanente. Para el soporte temporal generalmente se ensayan o se busca verificar la resistencia, la alta resistencia inicial, la buena adherencia y el alto rendimiento. Para el soporte permanente tenemos como requisito la alta resistencia inicial, alta resistencia final, una baja permeabilidad y una alta durabilidad. En este caso, por ejemplo, tenemos para medir la resistencia, existen distintos métodos. En este caso, por ejemplo, dependiendo del rango y de los minutos, la hora o los días que sea necesario, va a ser el que se va a ocupar. Cuando nos piden resistencia entre los 5 y 1 o 2 horas, generalmente se ocupa el penetrómetro digital, ya sea con la aguja de 9 milímetros o la aguja de 3 milímetros. Generalmente, por ejemplo, para los proyectos en los cuales hay exigencia de alta resistencia inicial, ya sea cumplir con la curva J2 o el megapascal a la hora, se utiliza un penetrómetro digital con una aguja de 3 milímetros. Luego tenemos el segundo método, que es el método de arrancamiento o clavo de bulón, o el famoso clavo o la pistola Hilti. En este caso, ese método de ensayo nos permite tener resistencia que va entre los 2 a los 10 megapascales o 12 megapascales. Y posteriormente, ya para la resistencia a las 12, 24 horas, y obviamente a las resistencias tardías, que son a 28 días, ya se realizan las extracciones de testigos para poder verificar la resistencia. Lo he mencionado varias veces durante la presentación, y el tema de la exigencia de las curvas J. Las clases J o las curvas clases J nos indican los parámetros o las resistencias que debe cumplir la mezcla en distintos hitos, ya sean minutos, horas, para poder ser clasificada como cumplimiento de estas curvas. Dentro de las curvas más utilizadas hoy en día, tenemos las clases J1 y las J2, donde hemos tenido un par de proyectos que nos solicitaron esta especificación y este cumplimiento, en el cual va a depender mucho del tipo de materias primas, la temperatura ambiental, y el tema de la proyección, el tipo de acelerante, la aptitud que tenga el operador del robot shot para realizar la proyección, etcétera. Curvas clases de la J3 han sido muy pocos, contados con los dedos prácticamente, proyectos que requieran este tipo de resistencia inicial altísima, y hoy día una de las desventajas que tenemos en Chile respecto al cumplimiento de estas curvas clase J3 es el tipo de cemento que tenemos que ocupar. De esta forma, hoy día, bueno, nuestro cemento es un cemento porlan adicionado y hay que tener en consideración de que el acelerante hace reacción o tiene una reacción directa con la partícula pura de cemento. Por lo tanto, sobre el porcentaje de adición no tiene ninguna acción, la reacción es inerte. Por lo tanto, tendremos que, para poder cumplir con esas curvas J3, hay que ocupar una alta dosis de cemento y también altas dosis de acelerante. La resistencia temprana clase J1 generalmente se utiliza para aplicación en capas delgadas sobre un sustrato seco y sin requisitos estructurales. Tenemos la resistencia temprana clase J2 donde se aplica en capas gruesas con un alto rendimiento donde hay presión de agua baja y con cargas de trabajo subsiguiente sobre el hormigón recién proyectado. Es decir, que queremos tener un avance muy rápido y ahí necesitamos tener una mayor resistencia en el chocret para que pueda soportar las capas subsiguientes. Y tenemos la resistencia temprana clase J3 donde generalmente se utiliza para aplicación, para trabajos de consolidación o baja o bajo alta presión de agua. Cuando tengamos, en este caso tengamos alguna excavación o tenemos desprendimiento de estrato o tenemos una presión de agua muy alta en algún punto, se utilizan generalmente los chocres con resistencia J3. Y como dice ahí la presentación, estos productos se utilizan solamente en situaciones muy especiales. Acá tenemos los distintos instrumentos, tenemos el penetrómetro digital, tenemos un análogo y tenemos la pistola Hilti, la cual nos permite ayudar a ir dependiendo de la resistencia, se utilizan distintas longitudes de clavo para poder verificar la resistencia del chocret entre los 2 megapascales y los 12 megapascales. Bueno, en este caso acá tenemos una medición de desarrollo de resistencia de chocret donde tenemos en el eje Y la resistencia a la compresión y en el eje Y el tiempo, donde el penetrómetro digital, como les comentaba, nos permite medir generalmente hasta el megapascal. Lograr mediciones de 1 megapascal o entre 1 y 2 megapascales necesitamos una persona que sea muy fuerte, que tenga unos brazos muy grandes para poder generar esa acción de introducir la aguja dentro del chocret. Los pernos Hilti o los clavos Hilti se utilizan entre 2,5 y 20 megapascales, es decir, entre las 3 y las 24 horas, dos veces entre 3 y 8 horas. Pero eso se puede correlacionar y se puede generar, en este caso, generalmente se complementa con los testigos que ya nos permiten, de acuerdo a la normativa vigente de testigos, sacar, extraer o generar el proceso de extracción de testigos cuando el hormigón tenga 10 megapascales. Por lo tanto, o 7 megapascales en probeta cilíndrica. Y eso nos ayuda a que, por ejemplo, a las 12 horas o a las 6 horas, con un hormigón, un chocret que tenga una alta resistencia inicial, ya podamos realizar la faena de extracción de testigos. Como se pueden dar cuenta, aquí hay un umbral que no se puede medir. Y ese umbral va entre el 1 y 2 megapascales. Por eso, el cumplimiento de la curva J2 son muchos los factores que inciden en ese cumplimiento. Va a depender mucho de la mezcla, del tipo de proyección, pero también va a depender mucho de la persona que esté manipulando el equipo para poder lograr esas mediciones de un megapascal, por ejemplo, a la hora. Y hoy día, tanto la normativa extranjera, en este sentido, te indica que efectivamente hay un umbral que no se puede medir. Y hoy día hay proyectos que buscan resistencia dentro de ese umbral, donde ya no es capaz de medir con penetrómetro, penetrómetro, perdón, y tampoco se puede medir con pernogilti. El otro ensayo es el de absorción de energía. Hoy día hay dos normativas, una americana y una europea, el cual te permite, en este caso, realizar mediciones de absorción de energía. Hoy día está apareciendo un tercer tipo de proeta, un tercer tipo de ensayo, que es el ensayo Barcelona, el cual permite reemplazar estos dos, estos paneles de grandes dimensiones, que son bastante pesados, para poder reemplazarlos con una probeta cilíndrica y en base a eso hacer correlación y verificar el cumplimiento de la absorción de energía. Hoy día el panel EFNAR, que es el panel cuadrado, y el panel bajo la norma STM, que es el panel circular. Hoy día mucho, la mayoría de los proyectos están especificando paneles EFNAR, y eso, en este caso, te permite verificar el cumplimiento y lograr, dependiendo de los joules, en base con ese panel, cuánto es la absorción de energía. Hay requisitos que van entre los 700 joules de absorción de energía, por requisitos ya que están por sobre los 1000 joules. Y ahí tenemos una correlación entre el panel EFNAR para poder llevarlo a un panel circular. El panel EFNAR multiplicado es cerca del 40% del panel circular. Respecto a las recomendaciones, ya previo al ChocCred hay que tener ciertos puntos que hay que tenerlos como rutina, y verlo y hacerlo en el día a día, en cada momento, respecto al tema de las proyecciones en tunelería o proyecciones en obras civiles. Antes de que llegue el ChocCred a la frente, es importante siempre saber cuál es la composición de la mezcla. Es decir, tiene que estar predeterminada, basada en una mezcla aprobada. Es decir, nunca proyectar una mezcla que no esté aprobada o validada por la impresión técnica o por el mandante. Los componentes hay que revisarlos. En este caso, nosotros como melón tenemos la práctica de siempre de manera rutinaria, prácticamente dos veces al día, estar verificando nuestros acopios de árido para evitar tener contaminaciones de sobre tamaño que sabemos que después en la frente nos pueden generar que se tranquila bomba, el equipo, y eso nos puede generar inconvenientes. El stock de materiales. Siempre saber cuál es el stock que tenemos. Siempre tener, por ejemplo, la mano, saber cuánto acelerante tiene el estanque del RoboShot, saber en qué estado está, cuál es la temperatura, que esté al mismo nivel, por ejemplo, de la bomba peristáltica para no tener pérdidas de carga en la línea y tener una línea acotada. No una línea muy larga porque eso te genera pérdidas también y te puede generar desviaciones luego en los resultados. Las condiciones de almacenamiento tienen que ser las idóneas y las indicadas por el fabricante. No podemos dejar un acelerante, por ejemplo, botado en la frente sin protección, que se pueda contaminar o que se pueda enfriar muy rápido y que finalmente después termina trabajando con un acelerante contaminado o con un acelerante muy frío y eso porque te inhibe o te letarga la reacción finalmente con el chocret. La condición del equipamiento. El equipo tiene que tener una buena mantención, tiene que estar en buenas condiciones. En este caso, hay que tener como rutina que cada vez que lleguen a operar el RoboShot se realice la inspección visual, se generen los checklists y vean que todos los, en este caso, tengan el aceite hidráulico con buen nivel, esté limpio el equipo, que tenga su capa protectora desmoldante para después facilitar la limpieza. Acá dentro de las cosas que siempre hay que tener un poco más de ojo, por ejemplo, es el tema del cuerpo difusor. En este caso, donde estas perforaciones que van en 45 grados y están tapadas, te va a generar una mala distribución del aire, una mala distribución del acelerante y eso nos va a repercutir también en la calidad final. Y para, no está el último, pero no es lo menos importante, el tema de la seguridad. Siempre tenemos que tener una frente, en este caso, una condición de trabajo que sea segura, viene iluminada con buena, en este caso, que tenga una buena extracción de aire y lo cual nos permita trabajar de buena forma. Durante y después del choque, hay que siempre tener en claro los siguientes puntos. Uno, el tema de la condición del sustrato, que tiene que estar limpio, tiene que estar saneado. El nivel del acelerante, el estanque tiene que estar lleno. No podemos partir una faena con las dudas de cuánto acelerante me queda, si el estanque está medio vacío, está medio lleno, porque eso después, cuando ya estemos proyectando, no vamos a poder parar. El equipo y el operador tienen que estar calificados, tienen que conocer qué es lo que va a proyectar, qué es lo que tiene que hacer, saber bien cómo está el estrato donde vamos a proyectar el choque. El espesor. Cumplir con los espesores que te exige la especificación técnica al generar un programa de trabajo que te permite trabajar un espesor sin tener altos riesgos de desprendimiento. El rebote. El rebote son muchas las variables que te pueden jugar en contra, ya sea por temas de calidad de mezcla como también calidad de proyección. Por lo tanto, hay que tener muy bien cuantificado cuál es el porcentaje de rebote que te exigen por proyecto, cuál es el idóneo, y cuál es el que necesitan buscar. El curado es fundamental. El curado como cualquier hormigón, el choque como cualquier hormigón se debe curar, ya sea con riego, en este caso, posterior a la proyección, con pulverización de agua, con pulverización de agua al ambiente, por ejemplo, para tener una alta humedad ambiental. Y eso te permite, pero hoy día es fundamental que los choques se curen para poder, en este caso, tener un buen desarrollo de resistencias. Las muestras de ensayos, saber bien cuáles son los tipos, cuáles van a, los ensayos que se van a realizar, cuántos paneles se van a llenar, dónde van a estar los, los posicionados los paneles, verificar que cumplan con la inclinación de 30 grados, ya sea sobre cabeza, o a los pies, ya. Y nuevamente, el tema de la seguridad. Hoy día, cualquier persona que esté en el punto de proyección tiene que tener la, tiene que estar seguro. Por lo tanto, ellos tienen la potestad de parar una proyección si es que ellos se encuentran o el operador siente que está en una situación de riesgo. Por lo tanto, ellos tienen que cuidar tanto su seguridad, su salud y también el equipo, ya. Y después del chocret hay que verificar la adherencia y la eficacia de la eficiencia, en este caso, de la fortificación. Y ya para ir finalizando, como les comentaba, esto es un foque integral. Hoy día, en este webinar de prácticamente casi una hora, vimos un pequeño pincelazo respecto a todo el proceso, ya sea desde el proceso de confección del chocret hasta el proceso de proyección. Hoy día tenemos que trabajar en conjunto. Un buen resultado conlleva a tener una muy buena comunicación. Es importante que la comunicación entre el cliente y el proveedor sea de tal punto de que cualquier desviación que se genere, ya sea en el proceso de confección del hormigón como en el proceso final de proyección, se comunique. Porque finalmente esto, si es que hoy día no hay comunicación, el resultado final, nadie va a saber cuál va a ser o si existen desviaciones, cuál puede ser el motivo. El equipo de proyección es fundamental, el tipo de suelo, los controles del lugar, la supervisión, en este caso el entorno, el diseño que sea construible, en este caso, no generar un diseño que sea espectacular, pero que finalmente no se pueda llevar a cabo, que las especificaciones sean modernas. Hoy día prácticamente todos los meses están saliendo nuevas materias primas que te permiten mejorar bastante el rendimiento del chocret que finalmente se está proyectando. Los aplicadores tienen que ser cualificados y formados. Hoy día nos podemos encontrar con una serie, hoy día nos podemos encontrar en la calle con distintos tipos de personas que dicen o dicen o piensan que pueden colocar un chocret de buena forma. Pero hoy día es sumamente importante cuál es el enfoque que le están dando los aplicadores o en este caso los operadores de RoboShot tanto orientado al tema de técnico, de calidad de mezcla y mantenimiento o mantención de los equipos. Podemos tener una muy buena mezcla, pero si no tenemos un operador calificado no vamos a tener buenos resultados. O podemos tener una mala mezcla pero un muy buen operador pero tampoco vamos a tener buenos resultados. Por lo tanto, tenemos que llegar al equilibrio. ¿Ya? Hay que también considerar si la aplicación es manual o robotizada. Los sistemas de transporte del hormigón ya sea interior túnel o si van a existir trasvasigies, la planta envasada del hormigón si es que va a estar interior túnel o si no va a ser de una planta premezcladora urbana. En este caso y el diseño de la mezcla y la selección de los acelerantes correctos. Y obviamente el método curado. Todo esto en común acuerdo con todos los análisis de estas variables nos van a permitir tener una estructura de hormigón proyectado duradera y que cumpla con las especificaciones técnicas de cada proyecto. Gonzalo, muchísimas gracias. Lo voy a dejar invitado a un video antes de entrar en la ronda la ronda de preguntas que en honor del tiempo van a ser cortitas pero cualquier duda que quede pendiente la vamos a contestar por correo. Voy a compartir el video en estos momentos. estamos participando en la construcción del túnel del túnel de costanera con una extensión de 1,2 kilómetros con nuestros hormigones para las bóvedas para nuestro cliente Sacir Chile. En esta obra hubo dos desafíos principales uno que fue el suministro nocturno con todas las habilitaciones operacionales que esto implica y lo segundo fue tener que suministrar un hormigón de alta resistencia inicial es decir un hormigón que debía cumplir con 100 kilogramos centímetros cuadrados a ocho horas el total de hormigón suministrado para esta obra fueron aproximadamente 14.000 metros cúbicos la velocidad constructiva eran 15 metros por día del 40-100 kilómetros del 51-100 kilómetros para la gestión χ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente relevante, primero en las estructuras superiores y hoy día visitamos el túnel, que es uno de los túneles más anchos de Latinoamérica hoy día y con un largo de 1.100 metros, donde van a poder pasar cuatro pistas de circulación, solucionando el problema de transporte en esta parte de nuestra ciudad, lo que hace que, una vez más, Melón aporta al desarrollo de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el porcentaje de rebote del producto? Mira, el porcentaje de rebote, como les comentaba, va a depender de muchas variables, pero generalmente se busca tener menor porcentaje y día los proyectos tratan de apuntar entre el torno, entre un 10 y un 15 por ciento. Eso es para evitar tener ahí una sobreutilización de chocres finalmente a llevar a cabo al final el proyecto. Perfecto. Claudio Flores nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de calificar a un operador de equipos de proyección y cómo se puede reconocer sus malas prácticas? Esto viene dado a que existen operadores certificados con SNARK y no cumplen los parámetros mínimos al iniciar sus aplicaciones. Efectivamente. Hoy día todo lo que es SNARK te permite tener una calificación y verificar que el operador conozca sobre tanto el tema de la tecnología del chocres como también el tema de aplicación. Hoy día es sumamente importante realizar ese acompañamiento. Hoy día existen empresas, por ejemplo, que te permiten a través de simuladores ir mejorando la técnica para ir mejorando esas falencias que puedan tener hoy día nuestros operadores de RoboShot. Y eso claramente va de la mano con los examinadores EFNAR que apoyan y les van entregando las recomendaciones para poder ver qué cosas mejorar. Hay checklists que hoy día nosotros como examinadores realizamos a los futuros operadores certificados EFNAR y que eso ayuda bastante a mejorar el proceso final de proyección. Súper. Gonzalo, Luis Uribe nos pregunta cuál eficiente y práctico resultan los ensayos de resistencias tempranas, cuál es la desviación estándar común y si es práctico el uso de curvas J en Chile. Mira, respecto a las preguntas, si es eficiente el tema de los ensayos, como les comentaba, va a depender de qué umbral de resistencia hoy día estamos buscando. Si nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, buscar un cumplimiento de un megapascal a la hora, estamos en el límite de ese umbral que no se puede medir. Por lo tanto, va a depender mucho de la técnica y de la expertise que tenga la persona que esté tomando ese ensayo. Respecto a, si me puede recordar cuál era la otra pregunta. Voy. Dice, ¿cuál es la desviación estándar común? Mira, la desviación estándar común, bueno, va a depender, hay que verla en cada caso. Uno espera tener una desviación estándar baja para que sea un valor representativo, pero ahí va a depender de cada proyecto finalmente, ¿ya? Y el tema práctico del uso de curvas J en Chile, bueno, hoy día va a depender del tipo de proyecto. Hay suelos que son menos competentes y donde sí o sí necesitamos para poder tener avance y seguridad para las personas que vayan a ingresar, tener el tema del cumplimiento de estas resistencias tempranas por temas de seguridad o temas de avance. Hoy día hay diversos proyectos a lo largo de Chile los cuales nos están exigiendo el cumplimiento de curvas J2 y es un gran desafío como hormigonera poder cumplir considerando que las materias primas no son iguales en todos lados. Pero va, por ejemplo, la línea anterior, el video que estábamos viendo de Metro que vimos entre medio de la charla, ya especificaban curvas J2, pero las nuevas líneas, las nuevas extensiones de Metro que se están ejecutando hoy día ya fueron eliminadas porque se dieron cuenta de que no era necesaria, no era necesario tener esa alta exigencia. Súper. Gonzalo, te cuento que participantes nos han pedido la presentación y les vamos a compartir el link de la presentación, así que no se preocupen, que lo vamos a compartir y vamos a compartir también la presentación en PDF. Una vez que contestemos las preguntas punto a punto, así que las personas que quieran la presentación, solicítenla, que se la entregamos cuando respondamos los correos. Y en honor al tiempo, vamos a responder la última pregunta. Claudio Flores pregunta, de las principales funciones de ShotGrid, ¿se puede considerar dosis de más de 7 kilos por metro cúbico de fibra de polipropileno o metálico? Mira, respecto al tema del uso de fibras, en este caso, hoy día con la fibra metálica, nos encontramos con dosis de sobre 20 kilos, con 25, 30 o hasta 40 kilos de dosis de fibra de acero para poder lograr los requisitos de absorción de energía. Eso te genera un inconveniente tanto operacional como finalmente el tema de los desgastes que se puedan generar en el equipo. Hoy día, si lo comparamos con la fibra de polipropileno, también te genera, hoy día para lograr 700 joules, estamos hablando entre 3 y 5 kilos de fibra de polipropileno, que hoy día eso sí es un valor mucho menor, pero igual es un riesgo operacional considerando que si no se genera una buena, no se coloca o no se carga de la manera adecuada, que puede generar problemas de calidad en la obra, ya sea por formaciones de erizo o que se te trae finalmente la bomba, etc. Súper. Bueno, para finalizar y antes de despedirnos, le agradecemos a toda la participación y le extendemos la invitación para el próximo y último webinar, que va a estar a cargo también de Gonzalo, es con respecto a la norma chilena 170 del 2016. Bueno, le agradecemos a todos la participación, muchas gracias, sus preguntas quedan pendientes, les vamos a compartir la presentación y antes de irse, no se olviden de contestar la encuesta final, porque con esa encuesta y toda la participación que han tenido en las distintas preguntas interactivas, se sortea la tabla. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Gonzalo y nos vemos en el próximo webinar. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, cuídate, chao, chao. Chao, chao. Chao.